A pesar de que en Yucatán existe una alerta porque la carne de puerco tiene un alto grado de toxinas que incrementan grandemente el riesgo de padecer cáncer y enfermedades como hepatitis, cirrosis e inmunodepresión, y de que los animales que se consumen en la isla son provenientes de esa entidad, asegura el líder de la Unión de Carneceros de Cozumel, Luis Alberto Gómez Cap, que la carne que se consume en Cozumel es saludable y no representa ningún peligro hasta el momento para la ciudadanía. Nosotros siempre he dicho que tenemos un médico veterinario que certifica la calidad de puercos que tenemos en el rastro municipal por consumo humano, porque estamos hablando de un producto de primera necesidad y por lo tanto debemos de estar con todos los estándares de salud para evitar algún contagio frente a eso. Efectivamente los cerdos vienen del estado de Yucatán, pero les digo, vamos a estar más pendientes de eso, incluso con el médico veterinario y con el administrador de rastro, que son las personas que más deben de estar pegados a este problema que se está suscitando ahorita en el estado de Yucatán. Sí, te digo, es preocupante, pero vamos a estar pendientes de este caso para mantener informada a la comunidad cozumelera y que esto no sea algún obstáculo para que la gente siga consumiendo esa carne, ya que nosotros, como siempre les he dicho a todos los medios de comunicación, que la carne que nosotros expedimos del rastro municipal es carne buena, carne certificada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la salud de la familia cozumelena o estamos preocupados por darle un buen servicio y que la calidad sea la que siempre se les ha dado y confíen más que nada en eso. Todo este traslado, quiero hacer muy hincapié de esto, que todo este traslado viene certificado, son puercos que vienen en cerdos, que vienen con una guía sanitaria, que vienen con una guía sanitaria, que eso nos da confianza a nosotros, saber que los animales que nosotros estamos procesando aquí en la isla de Cozumel son animales de calidad. Estamos hablando semanalmente de unos 60 animales, 60 animales que vienen del estado de Yucatán. No, 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 para nada, para nada, les digo, todo está correcto, vamos a esperar en su momento si eso llega a suceder. También, ¿por qué no informarle a la comunidad cozumelena? Porque son los primeros consumidores de carne de cerdo aquí en la isla. Aseguró que hasta el momento, Autoridad de Salud no ha dado ningún dato o indicación de este problema que se presenta en el estado de Yucatán, que esté perjudicando a Quintana Roo. Pues ahorita no hay nada, nosotros todavía no tenemos ningún dato exacto, y decirles pues que si lo sigan consumiendo no hay ningún problema, si en su momento se llega a dar esto, los vamos a mantener informados. El padrón de la unión de abastecedores son de 90, pero actualmente tenemos 64 canicerías establecidas. Con imágenes de Adrame Tancur, reportó para Notivisión, David Batún.